Hola, bienvenidos a Sobre la Noticia, el programa correspondiente a este domingo 20 de febrero del año 2022, hoy, tercer domingo de febrero. Es rápido el año. Así es. Buenas noches, Mundo. Buenas noches, mucho gusto estar aquí como siempre, aquí en Sobre la Noticia. Resumen más importante del fin de semana. Y como cosa importante, ver y decir que el presidente de la República estuvo hoy en Dajabón, a donde se trasladó para dejar iniciado formalmente, oiga lo que estoy diciendo, dejar iniciado formalmente el muro que va a dividir, el muro fronterizo que va a separar a la parte haitiana de la dominicana. ¿Por qué digo formalmente? Porque en el 2019, en el gobierno de Danilo Medina, el ejército de la República Dominicana inició el muro por el lado de Jimaní, es decir, provincia de Independencia, a la provincia de Elías Piña. Se logró realizar 23 kilómetros en esa ocasión de un muro de bloc con alambre o como le llaman verja metálica anticiclónica más encima, lo que también le llaman como alambre trinchera, que ustedes saben que es ese alambre que tiene una púa larga para que no puedan subirse. Entonces, con el que dejó iniciado el presidente hoy, en Dajabón, son 54 kilómetros desde Dajabón a Elías Piña. Recuerden que en Elías Piña también hay una parte de muro que también lo iniciaron las Fuerzas Armadas con el gobierno de, se fue con el gobierno de Leonel Fernández, esa parte. El presidente Luis Abinader dijo hoy que será un muro de hormigón armado y que va a ser un muro inteligente. Yo soy bruto, explíqueme usted, ¿qué querrá decir inteligente? Bueno, se supone que es un muro que va a tener tecnología, que va a estar acompañado de drones, de cámaras y de todo ese tipo de cosas y que incluso el plan es no solamente que tenga la tecnología, sino que también sirva como instrumento de desarrollo económico de la zona. Y de manera muy particular, yo espero, incluso yo creo que la idea de ese muro fue la que propuso Benicito Castillo Semán, de hacer un muro inteligente que implique todo eso, que tenga la tecnología. ¿Pero cuál es la diferencia de bruto e inteligente? Bueno, eso, que tenga tecnología. Ah, pero la tecnología que va a tener cámaras. Cámara, drones. Porque yo soy una persona bruta del campo y el drone yo lo conozco como un artefacto que tú operas. Claro. Entonces no va a estar en el muro. ¿Qué tiene que ver con el muro? Bueno, que el equipo, que el equipo que va a estar instalado... Va a tener disposición drones. Va a disposición drones. No tiene nada que ver con el muro. Y va a tener cámara y cosas. Es para ir explicando a la población que cuando le digan un muro inteligente, la inteligencia que va a tener ese muro, porque que es un muro de concreto armado, ¿qué inteligencia puede tener? No, y además también me imagino que habrá también un servicio de inteligencia para tener adecuada vigilancia en lugares específicos que son vulnerables al tema de la migración y la migración. Me imagino que todo eso se está tomando en cuenta. No es que yo me opongo al muro, yo estoy de acuerdo con el muro. Yo también. Siempre he estado de acuerdo con el muro. Es la única, creo, ahora y por mucho tiempo, va a ser una de las formas que tenemos como país. Eso se ha hecho en otro país. Ustedes saben, las fronteras México-Nuscoamericanas y se han hecho en muchísimos países. Es justamente ahora, en Hungría y esa zona que han estado pasando a raíz de la situación de Ucrania, pues han hecho un muro de alambre, alambre de trinchera y alambre de púa, ese alambre de vaca que conocemos para fincas. Entonces, lo que yo le quiero decir a la gente cuando yo escucho un muro inteligente, es que sería una especie de muro que tú te le acercas y él te puede dar un corrientazo. No, porque eso es peligroso. Bueno, pues entonces, eso no lo tiene, ¿verdad? No. La otra inteligencia, las cámaras colocadas encima, si estoy de acuerdo, en eso está parte. Podría ponerse también, en ciertos lugares, haciendo la advertencia de que peligro de alto voltaje. Alambre electrificado. Peligro de alto voltaje. O yo creía que era que el muro, si se le acercaba a mucha gente, él se retiraba, por ser inteligente. No, no. O tenía una forma de correrse. Mira, lo importante de esto, que yo creo que prácticamente toda la sociedad está a tono con eso, de que se construya el muro, porque definitivamente... Los pro-haitianos no quieren. Bueno, una minoría. Y hay muchos, no, aquí hay muchos dominicanos pro-haitianos. Bueno, está bien, pero yo, independientemente de que quieran o no, yo pienso, y yo creo que tú también, porque ya lo acabas de expresar, que es una obra importante. ¿Para qué? Para controlar la migración ilegal y para ver si ese muro inteligente sirve para desarticular toda la mafia que hay alrededor de la frontera. Aparte de que hay que recordar de que hay un proyecto de desarrollo turístico en la zona sureste del país. O sea, Pedernales, Imaní, Barahona, etcétera, etcétera. Entonces, es sumamente importante que la migración ilegal se controle. Porque hay que recordar que alrededor del desarrollo turístico se desarrollan otras, otros sectores económicos, el comercio, servicio, se construyen, la construcción, todo se desarrolla en cualquier lugar donde el turismo es exitoso. Solamente hay que ir a la zona del este para ver cómo todos los otros sectores de la economía se han desarrollado exitosamente alrededor del turismo. Entonces, para que eso crezca con armonía, en paz, con seguridad, con control, para que el extranjero venga y vuelva porque encuentra un ambiente sano, saludable, seguro. Entonces, es importante el control de la zona fronteriza en esa zona. No, no, yo estoy completamente de acuerdo en esa parte. Inclusive, creo que si ese muro hubiese existido hace tiempo, las parturientas que han dado a luz aquí a miles de niños haitianos que ahora están con una situación, porque se quedan aquí la mayoría, están en una situación irregular y dentro de 20 años esos niños van a reclamar derechos que la constitución no se los da, pero ellos lo van a reclamar y van a presionar con la comunidad internacional y los pro haitianos dominicanos aquí. Y yo te voy a decir una cosa. Si tú permites, como Estado, que una persona nazca aquí, irregular o no, estudia aquí, aprenda el idioma, aprenda nuestra cultura. Ahora, tú lo dejas que vivas desde que nació en Cuba, a 20, 25 años, negarle sus papeles es un crimen. Entonces, lo que hay es que evitar que nazcan aquí y que se críen aquí. Porque después, óyeme, después, ¿quién tuvo la culpa de que ese muchacho se criara aquí? El Estado Dominicano que lo permitió. Entonces, ya tú no puedes, después que esa persona creó arraigo, arraigo cultural, patriótico, porque no es verdad, no importa que tú seas blanco, rubio y cuál sea tu origen, si tú te criaste en África, a cualquier dominicano que se lleve para África y se críe en África, él se va a sentir africano, él va a conocer la cultura africana, él va a hablar su idioma, él va a conocer, va a conocer, o sea, si tú no quieres tener un problema en el futuro internacional, como ya lo hemos creado, como ya lo hemos creado, evidentemente que el control de la frontera y una política definida de inmigración tiene que aplicarse en la República Dominicana, si no, el problema seguirá creciendo. Bueno, gracias a Dios tenemos la garantía en la República Dominicana de un tribunal, constitucional que en el momento fue firme y decisivo y decidió que una irregularidad no adquiere derechos. Por ende, lamentablemente con muchos haitianos que estaban aquí, por ende, ya eso está establecido en la Constitución y no podrá volverse a exigir que haitianos que hayan nacido aquí porque cruzaron ilegal sus padres van a adquirir derechos, sobre todo derecho a nacionalidad. Esa parte no tenemos ninguna duda porque eso quedó aclarado. Lamentablemente salieron afectados muchos haitianos que no tenían nada que ver con eso, pero los países establecen sus legislaciones para que se hagan cumplir. Por ejemplo, en Francia, tú, una mujer, tu esposa, una mujer cualquiera va a ir a luz en Francia, el niño no adquiere ninguno de ellos, solo que cuando tenga mayoría de edad puede solicitar la nacionalidad francesa y entonces el Estado francés va a decidir si se la puede otorgar o no. Pero lo que pasa es que realmente se lo dan. Generalmente se lo dan. En Francia no es así, ¿eh? Mira, mira, incluso muchos atletas y artistas franceses y artistas y atletas se ve que son de raza africana, que pasaron por eso, nacieron allá, se criaron allá y finalmente se la dan. No, hermano, no es que nacieron allá. Es que ya hay una condición especial, como ha pasado aquí, con algunos dominicanos que son de origen dominicano, pero nacieron en Estados Unidos u otros países. La República Dominicana le venta, como nosotros podemos dar la doble nacionalidad, que ven, mira, vente aquí, yo te doy un tratamiento como deportista. Caltán, Caltán, por ejemplo. Y eso mismo, ¿qué es lo que hace Francia y España? Le ganó ahora en tiro de tres. En tiro de tres. Es el segundo más alto que lo hace. En la NBA. Pero, no vamos a disociarnos. Lo que quiero destacar con esta parte. Una nota divertida. Para ver la reacción. Ver la declaración del presidente en Dajabón. Vamos a poner un poquito del discurso y vamos a ver reacciones que provocaron ese muro que, como hemos dicho, pues casi todas, con algunas excepciones y una que no puntualizaciones, están a favor. ¿Qué es lo que ocurre con muchas naciones? Que los deportistas siempre han sido apetecibles, nazcan de donde nazcan, porque tú lo que estás es exportando, estás nacionalizando una persona con condiciones. Aquí hay tres o cuatro atletas de los mejores que tenemos aquí, que son de origen haitiano. Bueno, pero aquí se hizo con un nadador mexicano que participó representando a la República Dominicana en la recién terminada Olimpíada de Japón. Pero resulta que él vino aquí y aceptó esa nacionalización porque México no le permitió integrar su equipo y cuando estuvo allá no mencionó a la República Dominicana ni en el sol. Veamos el primero cortecito, comenzando con el presidente Luis Sabinader. Me reúno nuevamente con ustedes para dar comienzo a la sobra de construcción definitiva que habíamos anunciado después de meses de estudios técnicos y de la correspondiente licitación. Y en ese sentido, apostamos por la construcción de una verja inteligente en la frontera. Una verja que beneficiará a ambos países porque permitirá controlar de forma mucho más eficiente el comercio bilateral, regular los flujos migratorios para combatir así las mafias que trafican con personas, hacer frente al narcotráfico y a la venta ilegal de armas y proteger las crianzas y sembrados de los ganaderos y los productores agrícolas. Mira, el presidente operó ese trompo, ¿cómo le dicen? Bueno, interesante. Todo eso, todo eso que acaba de mencionar el presidente, ciertamente con el muro se le dará mucho más seguridad a la agricultura, a los negocios, al robo del ganado, a los cuatreros, ¿verdad? Sí, que tienen al volar a la punta. Todo eso, todo ese tipo de irregularidades, de ilegalidades se van a poder controlar si se construye ese muro con el tamaño y con todo lo que implica, todo lo que está establecido en el plan para la construcción. Y ahora va a ser más rápido porque no va a ser como los militares poniendo un bloc, sino que eso es con esos trompos, con vaciados. No, 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 es que con vaciados, es decir, que es una cuestión que se va a hacer rápido. Apoyamos eso y vamos a ver las reacciones. Tenemos ahí la reacción de Miguel Vargas Maldonado, que es el presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Nosotros como partido estamos comprometidos con nuestra soberanía, con la protección de nuestra frontera y con la protección de la integridad de nuestros nacionales. Por lo tanto, entendemos que es un paso positivo, pero no suficiente. Nosotros entendemos que se deben crear las condiciones de desarrollo de la frontera. Yo creo que se debe implementar una política diplomática activa de soluciones. Mira, eso que dice Vargas Maldonado también es interesante. Que es precisamente el concepto que yo te dije que tiene Benicito. De que sea un muro que no solamente implique controles, sino que promueva el desarrollo de la frontera. Zona franca, turismo, comercio, ordenado. Que el muro sirva para darle confianza a los inversionistas de que cualquier inversión que se haga en esa zona va a estar segura por la protección que implica la frontera y por, por supuesto, el contingente militar y policial que va a estar ahí vigilando, no solamente físicamente, físicamente, sino también ya con tonología, como vimos en la imagen, que vimos drones, que hay cámaras, etcétera, etcétera. Yo creo que es un concepto interesante que hay que verificar. Mira, vamos a ver precisamente, hablando sobre el mismo tema, al, es general, Radamé Sorrilla Osuna. Este muro va a traer como resultado de que el vecino país de Haití tiene que entender que debe cruzar a territorio dominicano por la vía legal, por la vía que le corresponde como ciudadanos extranjeros, como le corresponde a todo el mundo, como no podemos salir nosotros para Puerto Rico y para Nueva York. Tú hablabas de que el ideólogo de ese muro de Pelegrín Castillo siempre estuvo abogando por ese muro y también vamos a escuchar su reacción, así que, señor director, pónganos ahí a... Y este es un hecho histórico, trascendental. Manda un mensaje al pueblo dominicano, del gobierno dominicano, de que no hay una solución dominicana al problema. Por otro lado, va a ayudar mucho a ordenar la frontera. Porque ahora mismo la frontera es de 391 kilómetros, pero es la frontera con un estado fallido, con un estado colapsado. Antes de pasar a las internacionales, solo destacar que, como tú dijiste ahorita, hay una cantidad importante de prohistianos que están en contra del muro. Bueno, ellos son... yo no les voy a decir que son antipatrióticos. Hasta embajadores dominicanos. Yo no les voy a decir que son antipatrióticos, sino que son prohistianos, que creen en eso. Pero la verdad es que hay que entender que también hay intenciones incluso internacionales de cohesionar las dos naciones y eso es imposible. Que esa conjunción así no se puede. Porque un país como el nuestro, en vía de desarrollo, con muchísimos problemas, no se puede tirar arriba todos los problemas de Haití. Aparte de que, lamentablemente Haití es el único país de América Latina que tiene una cultura y tiene un idioma totalmente diferente a lo que es Latinoamérica. Y una religión también. Y religión es una cultura totalmente, desde el punto de vista idiomático, de costumbre de alimentos, de religioso, de música, totalmente diferente. Entonces, se hace muy difícil, además de lo que implica de pobreza y lo que implica de falta como de concepto de lo que es un Estado y lo que es la gobernabilidad que tienen sus principales líderes y que en consecuencia tienen prácticamente toda su población. No es posible. Eso solamente va a traer como consecuencia a arruinar a la República Dominicana. Así que queremos ayudar a Haití por ellos allá y nosotros aquí. Y la inteligencia norteamericana acaba de informar que el Kremlin, el Kremlin, que es donde está el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio órdenes al Estado Mayor para que inicie la invasión a Ucrania. Más temprano Rusia había dicho que estaba incluso buscando la vía diplomática con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pero esto que acaba de decir la inteligencia norteamericana se produjo hace poco tiempo. Pero lo dijo la semana pasada también. No, no, pero la parte de ahora no. Y dijeron que iban a, que era inminente una invasión. Ahora acaba de decir que ya Putin dio la orden al Estado Mayor para que invada a Ucrania. Vamos a ver este y otros temas internacionales en un repaso de lo que ocurrió a nivel internacional. El conflicto con carácter belicista en Ucrania parece ir aumentando de intensidad con acusaciones y contraacusaciones entre Estados Unidos y Rusia, mientras que la crisis interna en Ucrania ya llegó a vía de hecho, después que el gobierno ordenó bombardear a los separatistas, provocando un éxodo masivo hacia territorio ruso. El presidente norteamericano Joe Biden denunció que la invasión Rusia a Ucrania cada día está más cerca e inmediatamente ha convocado al Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que la OTAN plantea que hay señales evidentes de que Rusia planea un ataque a gran escala a Ucrania. Sin embargo, el Kremlin nega que haya intención de invadir a Ucrania, en tanto que el presidente Putin aumenta las tensiones asistiendo a Bielorrusia a dirigir ejercicios militares en los que se están probando misiles balísticos de crucero, y en que el presidente Zulensky proclama que no se dejará quitar su país y que está preparado para la guerra. En tanto que este domingo, los presidentes de Rusia y Francia volvieron a sostener una amplia conversación telefónica, tratando de buscarle una solución diplomática a la crisis de Ucrania. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, acordó con su homólogo ruso Vladimir Putin llevar a cabo un trabajo intenso que conduzca a un alto al fuego en la línea de contacto en el este de Ucrania, donde se enfrentan el ejército regular ucraniano y las milicias pro-rusas. En Tegucigalpa, capital de Honduras, mientras en un amplio operativo militar se apresó al expresidente Juan Orlando Hernández, pedido en extradición por los Estados Unidos, la nueva presidenta Xiomara Castro decretó una amnistía total de los presos políticos víctimas del golpe de Estado contra su esposo, Manuel Zelaya, en el 2009. Ahora, mientras el expresidente Hernández espera el juicio para decidir si lo envían a Estados Unidos, los llamados presos políticos están saliendo en libertad. Esta semana ocurrió una gran tragedia en la ciudad turística de Petrópolis, en Brasil, donde murieron alrededor de 117 personas por las inundaciones y deslaves que provocaron tres días de lluvias torrenciales. Los equipos de rescate aún siguen buscando a decenas de desaparecidos, mientras se trata de auxiliar a cientos de familias que quedaron sin hogares y retirar el lodastal en que se ha convertido la antigua ciudad imperial. En Canadá, por tercera semana consecutiva, los camioneros antivacuna continuaron bloqueando el centro de Ottawa, la capital canadiense, mientras la policía trata de romper el bloqueo frente al Parlamento. Los policías de Ottawa han tenido que recurrir al uso de porras y un irritante químico, además al apresamiento masivo para intentar romper el bloqueo en el centro de la ciudad. Finalmente, en Colombia, faltando tres meses para las elecciones presidenciales, que se realizarán el 29 de mayo, el exguerrillero Gustavo Petro se encamina hacia el triunfo en un país históricamente gobernado por la derecha. Los analistas aseguran que el gobierno que encabeza Iván Duque cada vez se hace más impopular y ya hasta sus compatriotas lo están criticando, lo cual ven como una amenaza a las aspiraciones de la derecha de conservar el poder. Sobre la noticia.